...campo de entrenamiento principal en Montuyork. Si los liquidamos, detendremos los programas de entrenamiento. Desde lo que pasó en Diyabet, no me has vuelto a dejar conducir. Vaya, mirad eso. Una mina de plata en Barbechos. Santa Blanca también se ha hecho con esta. Están metidos en todos los negocios de Bolivia. La pregunta del millón es quién se le compra a ellos. De algún modo los minerales y el petróleo de cárteles y grupos terroristas acaban en el mercado. Listo, nos acercamos a la zona objetiva. ¡Mierda, chingada madre! ¡Hace un juguero de los dos a los cinco para acá! ¡Muera, chingos! Se acerca. Está a punto de explotar. Nos acercamos a la zona objetiva. Helicóptero eliminado. ¡Granada! 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 Ese era el último instructor. Lo hemos terminado. ¿Esto servirá para frenar al cárter? Sin duda. Cuando se sepa lo que ha pasado, el muro... ...las va a pasar putas para encontrar instructores nuevos. Y si no es muy imbécil, lo aprende. Volveremos una y otra vez hasta que capten el mensaje. Instructor abatido. Bien hecho. ¿Listos? Disparad. Entendido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Hay un único dado de aquí, perito! ¡Que prendan todos esos puntos! Tengo la ubicación de una reserva de suministros del cártel aquí en Montullor. Creo que provee a la provincia con la mayoría de sus armas. Si vamos y destruimos esos suministros, entorpeceremos las operaciones del cártel en toda la provincia. ¿Pero qué cojones haces? ¡Cúbrete! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de Montero! ¡A comienzo! ¡Suscríbete! 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 Todo lo que parezca una caja de suministros. Entendido, vamos a freír este sitio. Ok, le mando a la posición de los enemigos. Atentos, hay una torreta. Estoy viendo una armada. Estos mamones tienen un mortero. 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 Fuerda. Estos mamones tienen un mejor boobs. ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy allí! Gracias. Venga, aguanta. Ya voy hacia ti. Gracias, colega. 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora yo hablo y tú escuchas. Asientes y la entiendo. ¡Cállate! Ya estoy, vamos. Baja confirmada. ¡No me lleves ahí otra vez, por favor! ¡Neta, por favor! ¡Te lo suplico! Disparo a estos cabronazos. ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Este encendió a un pulero! ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Podría ayudarte, pero necesito de tu parte. ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? ¿Qué me cuentas del campamento del campamento del campamento? Ya veo que se ha mantenido en forma. Nuestro desertor me dice que está en una base del cárcel dentro de la mina de plata de Chozapadre. Encontrad a Buchhardt. Matadlo. Eso paralizará el programa de entrenamiento del cárcel durante meses. Entendido. Nos encargaremos. Tenemos la identidad del instructor jefe del cártel, Carl Buchhardt, un antiguo ranger del ejército que se echó a perder cuando empezó a trabajar para el cárcel. Ahora tenemos que eliminar. Preparados, pares derecha, impares izquierda. Centraos en vuestros sectores. Carl Buchhardt, ex sargento, tercer batallón, 75 regimiento ranger, un asesino nato. Centraos en vuestros sectores. Centraos en vuestros sectores. Centraos en vuestros sectores. Aprende primero cómo es matar a un ser humano Obligan a los reclutas a usar martillos o machetes con los prisioneros A veces son hombres, a veces mujeres, a veces niños pequeños Los reclutas saben que sí Sal de ahí cagando leches Aguanta colega, voy de camino Aprende primero Esos cabrones vienen hacia aquí ¿Cuál es el plan? ¿Crees que puedes conmigo? Vamos agente A ver si tienes lo que hay que tener Se acabó, Buthard Se acabó Granada Veo a Buthard Buen trabajo en Montulloc El programa de entrenamiento del cártel va a quedarse muy tocado por la pérdida de Buthard Las mejores tropas de Santa Blanca tendrán que compensar esa pérdida Eso pondrá en peligro su seguridad y nos acercará el muro Eso es El cártel lleva manejando el cotarro en Bolivia durante años Pero ahora por fin hemos empezado a contraatacar Seguid así Lo tenemos, Buthard está muerto Menuda forma de morir Música Gracias por ver el video.